Me la encontré en una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me le pegué con malas intenciones Mami, tú estás dura con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquila que los chulos están aquí Tú tranquila que los míos están aquí Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño y yo quiero los papeles Yo con los culos a tienen los putos que tú eres Tú dame la seña y dime quién tú quieres A mí no me compares con el babo que tú tienes Tú estás chuqui, te pone freaky happy bien putty Bolleaca cuando le mete al tuxi Mojadita es como en el jacuzzi Tuxi, tuxi Tú estás chuqui, te pone freaky happy bien putty Bolleaca cuando le mete al tuxi Mojadita es como en el jacuzzi Tuxi, tuxi Tienes dueño, dices que ese culo tiene dueño Tienes dueño, dices que ese culo tiene dueño Conmigo baila reggaetón y contigo perrea Conmigo se va sola pa' que nadie la vea Y yo salpila secuestro La cara que ella pone cuando me vengo adentro Te llego a la neti pa' que yo se baje los panties Tiene este culo de plati Se rompe la lati porque la chica no es tan fácil Tiene un tonto bobo de gratis Tiene dueño, dice que ese culo tiene dueño 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 Seguimos dominando el mundo Los que tienen el mundo bailando Mauro Díselo Mauro Tienes el mundo bailando Tienes el mundo bailando